Todo comenzó cuando intercambiamos una mirada No hubo palabras, solo una sonrisa comenzó bastón Para darme cuenta que eres lo más lindo que hay sobre la tierra En ese momento sentimos bonita conexión Es una bendición que ahora estés conmigo Yo contigo estoy más que agradecido Por darme siempre tanto amor Porque contigo tengo todo para sentirme contento Es tan sencillo estar a tu lado de muy buen humor Tú me contellas con tanta donzura que hay en tu mirada Me transmites mucho amor Porque tus besos me hacen sentir una persona importante Cada detalle de tu parte me da más seguridad Para decir que así como te amo tú también me amas Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo Si se puede un siglo más Porque contigo tengo todo para sentirme contento Es tan sencillo Es tan sencillo estar a tu lado de muy buen humor Tú me contigo Tú me contagias con tanta donzura que hay en tu mirada Me transmites mucho amor Me transmites mucho amor Porque tus besos me hacen sentir una persona importante Cada detalle de tu parte Cada detalle de tu parte me da más seguridad Para decir que así como te amo tú también me amas Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo Si se puede un siglo más Yo quiero estar contigo 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 Gracias por ver el video.